Te estás quedando peladito, Marquina, no, mentira, te quiero mucho Pará, lo bueno de tu cumpleaños es que recibís el regalo, el de Papá Noel y el de tu cumpleaños Qué bueno eso, eh Es como que todo el mundo festeja tu cumpleaños Vos podés, yo si cumpliría años en Navidad, diría que todo el mundo festeja mi cumpleaños Viste que yo me agrando Así que nada, te deseo lo mejor, feliz cumpleaños, pasala divino Te deseo un año lleno de éxitos como los que tenés siempre Así que nada, un beso muy grande Y ahora que se te agrandó la familia, vea Chao Gracias Mariano Un beso, un beso Mariano de la canal, un abrazo y feliz Navidad también para ti Y se te va a extrañar mucho Mariano Ahora sí, como lo dijo él, como lo dijo él, festejo doble Acá estamos festejando doble Y las obras Yo creo que nos pasamos el cumpleaños, ahora te parece Hay tiempo todavía Lo de todos los años Esto es lo que sucede en mi casa todos los años Termina la noche buena y ya que sobró Listo, lo llevemos al cumple de Carlos Eso es lo que me hacen siempre, pero la verdad que me encanta Ya me acostumbré a celebrar mi happy en Navidad Ven aquí cumpleañero, sentarse acá a la silla Oye, pero ¿saben qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Es que no son sobras, mire está entero el chancho Poner al revés para que se vea entero en la cámara No comieron mucho Ahí los chicos de arriba tenían miedo que se acabe Pero hay buenas noticias, hay mucho chancho Oye, eso no es en el chancho Va a ser un cumpleaños distinto hoy Oye, la torta, la torta Por algo trajeron la tortita A ver No, a ver, la primera vez que iba a pedir Imagínate quién pone la vela en el chancho En el chancho Somos diferentes nosotros Bueno, ahí vamos Ya prendemos la velita Oye, espera Ya, ahí está Mira, tenemos esta hermosa torta para el cumpleaños de Marquina Pero también tenemos otra en la mesa de Navidad Para festejar esta época tan especial Así que muchas, pero muchas gracias A quienes se hicieron cargo de estas hermosas tortas Que aparte de verse súper lindas Seguro que van a tener un sabor increíble, ¿no? ¡Felicioso! Eso, gracias Sweet Studio Oye, mira, quedó solito el reno Esa hermosa también, esa torta La traemos también para acá Traiganla acá, para comer todo acá Claro, que venga El reno Y la de Marquina Oye, y mi tortita no se queda atrás, chicos Porque ya le estuve metiendo el dedito Y estuvo exquisita la torta, la crema Oye, gracias a Torta, Lorena También por la tortita de Marquina Gracias, Lorena Un besito Bueno, Ezequiel, vení acercate con la tortita de reno Que vamos a proceder a prender la velita Para que le podamos cantar un feliz cumpleaños Un happy birthday Y así también Él pueda pedir sus tres deseitos ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Marquina! ¡Happy birthday to you! ¡Suena la alarma! ¡Y suena la alarma! ¡Una, dos y...! ¡Ya te dices tres deseos, tres deseos! ¡Todavía! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se acaba todavía! ¡No se acaba! ¡Ey, ya parece tus deseos, Marquina! ¡Dale, Marquina! ¡Dale, Marquina! ¡Cuidado! ¡Eso, eso, Marquina! ¡Eso, Marquina! ¡Eso, Marquina! ¡Eso, Marquina! ¡Eso, Marquina! ¡Apagala, Marquina! ¡Apagala! Apaga la marquina Apaga la marquina Dale, dale Mirá como quedó la vela y la torta Me desesperé Gracias chico, gracias Te deseamos lo mejor Esperamos que este año nuevo Que estás recibiendo Lo recibas con mucha madurez Así será Con ese niño interno Que te caracteriza Sos muy carismático, que lo sigas manteniendo Espero que este nuevo año Marquina Nos pueda dar un poco más de atención Que deje un poco el celular Pero te deseo todo lo mejor Y más aún con la llegada de la pequeña Connie en Enero Así que felicidades Marquina Felicitarte Marquina, de verdad muchas bendiciones Que estas 33 lleguen Con mucha sabiduría, con mucha paciencia Con buen humor Con ese caractercito que se caracteriza Que valga la redundancia Porque de verdad Que nos haces reír a todos Tenés un muy buen corazón Y ojalá que se cumplan Todos tus proyectos Que tengas para este año Gracias, Celu Gracias ¿Esequiel? ¿Qué quieres decirte, amigo? Ay no, pero no hable con la boca llena Vocalice Que te quiero mucho Que sos un gran amigo Gracias por todo lo que me has dado Este año Tu cariño Tu confianza Y nada Sigamos con tanto Con más años de amistad Más años de amistad Porque de verdad Que lo vamos a tener Y gracias por haberme elegido Para irnos de tu hija Y nada Te quiero muchísimo No, 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 no Gracias, Celu Gracias ¿Qué te puedo decir? Bueno Hermano querido del alma Te quiero mucho Te admiro un montón Te deseo lo mejor del mundo Y de repente No nos frecuentamos mucho Porque los dos trabajamos hartísimo Todos trabajamos mucho Pero a la distancia Siempre te estoy deseando lo mejor Te quiero muchísimo Muchísimo No tenés idea del cariño Que realmente te tengo Porque no me das bola nunca Pero te quiero un montón, loco Y deseo lo mejor a vos A toda tu familia Que se nota que el amor Crece y crece en tu hogar Y eso es lo único que te deseo Que sean felices en familia Gracias, Sebas Gracias Te quiero muchísimo Bueno, Marquita Nietz Hay un saludo que no puede faltar Así que, por favor Veámoslo Es muy especial Happy birthday Happy birthday to you Mi hermano Feliz cumpleaños Te deseo todo Pero todo, todo lo mejor Te quiero muchísimo Y realmente estoy muy feliz De poder compartir con vos Esta amistad Me alegra un montón La familia que estás formando Así que, bueno Te mando un abrazote fuerte Espero que la pases muy bien Junto a toda la gente que te quiere Y bueno, uno de esos soy yo Te quiero muchísimo Te mando un abrazote Y feliz cumpleaños El Rocotos El Rocotos Gracias, Rocotos Gracias, Jit Un abrazo Y también aprovecho Para desearte una feliz Navidad A toda tu linda familia A tus dos pequeños Y por supuesto A tu señora esposa también A toda la familia de Rocabado Muchas felicidades Y sí Te quiero muchísimo, amigo Un abrazo Gracias Muy bien, chicos ¡Piñata! ¡Ay, piñata! Voy a sacarla, chicos Porque así vamos a poder venir A partirla aquí al medio Para que no hagamos desastres en la mesa ¡Aquí con la muleta! ¡Con la muleta! A ver Dale, dale ¿Quién la va a romper? Oye, yo no voy a ponerme para Que Marquina me dé con la muleta Espera, no, no Prefiero yo agarrarlo Sí, por favor Porque si no me va a dar con la muleta Venga, señorita Y no, gracias Total Yo soy un superhéroe Si me golpean No me pasa nada Dale, dale Ahí, cuidado, chicas Voy a agarrar esa piñata Muletazo Agarrame, agarrame ¡Piñata! ¿Qué? No, para Parate, acá Ya ¡Piñata! Cuidado con la silla Ahí Esa, ahí Perfecto No, pero agarralo así, pues Mira Lo agarrás así Agarrame, puede agarrame Y de ahí le da ¡Para! Me di, sí Me di Como el gol Y ¡pum! Ya, dale, dale ¡Rompa la piñata! ¡Ya! ¡Que la rompa se limpe! ¡Ya! ¡Una! ¡Fuerta de! ¡Dos! ¡Bigote! ¡Ven! ¡Venlo conmigo! ¡Venlo conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a querer caerlo! ¡Ay, que bueno! Oye, yo puedo... Déjeme para mí algo Por llegar Ya estás quedando peladito, Marquina No, mentira Te quiero mucho Falá Lo bueno de tu cumpleaños Es que recibís doble el regalo El de papá Noel Y el de tu cumpleaños Que bueno eso, eh Es como que todo el mundo festeja tu cumpleaños Vos podés, yo si cumpliría años de navidad Diría que todo el mundo festeja mi cumpleaños Así que nada, te deseo lo mejor Feliz cumpleaños, pasala divino Te deseo un año lleno de éxitos Como los que tenés siempre Así que nada, un beso muy grande Y ahora que se está agrandando la familia Veo, chao Gracias Mariano Un beso, un beso Mariano de la canal Un abrazo y feliz navidad también para ti Y se te va a extrañar mucho Mariano Ahora si, como lo dijo el Como lo dijo el, festejo doble Acá estamos festejando doble Y las obras Yo creo que nos pasamos el cumpleaños Ahora te parece, hay tiempo todavía Lo de todos los años Esto es lo que sucede en mi casa Todos los años Termina la noche buena Y ya que sobró, listo, lo llevemos al cumple de Carlos Eso es lo que me hacen siempre Pero la verdad que Me encanta Ya me acostumbré a celebrar Mi happy en Navidad Ven aquí cumpleañeros Andarse acá a la silla Oye, pero ¿saben qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Es que no son sobras Miré, está entero el chancho Se está quedando peladito Marquina No, mentira Te quiero mucho Pará Lo bueno de tu cumpleaños es que recibís doble el regalo El de Papá Noel y el de tu cumpleaños Qué bueno eso, eh Es como que todo el mundo festeja tu cumpleaños Vos podés, yo si cumpliría años en Navidad Diría que todo el mundo festeja mi cumpleaños Viste que yo me agrando Así que nada Te deseo lo mejor Feliz cumpleaños Pasala divino Te deseo un año lleno de éxitos Como los que tenés siempre Así que nada Un beso muy grande Y ahora que se te agrandó la familia Veo Chao Gracias Mariano Un beso Un beso Mariano de la canal Un abrazo Y feliz Navidad también para ti Y se te va a extrañar mucho Mariano Ahora sí Como lo dijo él Como lo dijo él Festejo doble Acá estamos festejando doble Y las obras Yo creo que Nos pasamos al cumpleaños Ahora te parece Hay tiempo todavía Lo de todos los años Esto es lo que sucede en mi casa Todos los años Termina la noche buena Y ah, ¿qué sobró? Listo Lo llevemos al cumple de Carlos Eso es lo que me hacen siempre Pero la verdad que Me encanta Ya me acostumbré a celebrar Mi happy en Navidad Ven aquí cumpleañeros Andarse acá a la silla